Este es un 2011 Nissan Maxima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel y controles de audio, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.